Es una biblioteca que tiene una historia bastante particular, en el sentido de que fue fundada como una sección de un club de fútbol, que era el Club Atlético San Carlos, que a su vez había sido fundado cinco años antes, en 1906, y que el 6 de agosto de 1911 abre la sección biblioteca. Después, años después, este club de fútbol deja, digamos, la parte deportiva y se convierte en Cinto Rivadavia. Fue también un poco a partir de la compra de lo que es el edificio, el Cine Teatro Rivadavia. Qué dato tan interesante, yo creo que muchos sancarlinos desconocen este inicio tan particular de la biblioteca. Y sí, la verdad que sí, uno lo va diciendo, pero siempre hay gente que lo escucha por primera vez. Claro, en aquella época, imagínate, hace más de 100 años atrás, la gente que hacía deporte también veía con mucha importancia el tema cultural y educativo. Fíjate que en el acto de inauguración que habla el señor Ernesto Bey Muller, él hace hincapié en que es lamentable que haya nada más que la escuela primaria, que en ese momento llegaba hasta quinto grado, acá en San Carlos Centro, y que no hubiera una enseñanza superior. Por eso le daba mucha importancia a la apertura de una biblioteca popular. Tal cual. La verdad que es una historia interesante. Mirá, ¿crees que tendría lo que decía el periódico del 6 de agosto de 1911? Dale, es muy interesante. Sí, decía así, hoy a las 3 pm será inaugurada esta biblioteca. Desde hoy San Carlos cuenta con una sala de lectura popular, bien organizada, y solo falta que el pueblo sepa apreciar en lo que vale una biblioteca, aprovechando de los beneficios que esta institución educadora debe aportarle. De nada sirven los desvelos de los organizadores, las donaciones de las personas altruistas y las propagandas periodísticas si el pueblo por su parte no se compenetra de la importancia de la biblioteca y pone de su parte lo que de él se espera. Fíjate que son palabras muy importantes a través del tiempo, incluso ahora. Eso estaba pensando, ¿cómo puede ser después de 109 años que sigan vigentes? Porque si ese texto lo pondríamos hoy sería tal cual y funciona igual. Sí, la verdad que sí. Máximo cuando la biblioteca en estos momentos está encarando un sueño muy ambicioso que es el de la casa propia. Ojalá la comunidad de San Carlos sepa apreciar lo merecido que se tiene de tener un techo propio para resguardar la bibliografía que viene desde aquella época. Hubo familias que donaron sus libros para que más gente pudiera aprovecharlos. La historia de la ciudad, la historia de San Carlos está ahí dentro. Sí, 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 ya lo creo. Si bien el rol del libro papel, formato papel, por ahí se cuestiona, dada la digitalización, la virtualidad, no deja de tener importancia. Aparte, y volviendo al sueño este de la casa propia, que siempre decimos, lo comenzamos con más locura que recursos. Pero bueno, creo que las grandes obras siempre fueron así y ojalá en un futuro no muy lejano se concrete. Pero uno teniendo su edificio con todas las comodidades, la biblioteca tiene muchas posibilidades de brindar nuevos servicios, talleres, computación, o sea, se abren un sinfín de posibilidades. Hablamos un poco de historia y te quería justamente consultar acerca de la actualidad de la biblioteca. El proyecto principal que están teniendo es el de la casa propia y es por lo que se está trabajando arduamente para poder lograrlo. A su vez, ¿tienen algún otro proyecto en vista o todas las fuerzas están volcadas a poder concretar el edificio propio y a partir de allí abrir un abanico de posibilidades? Mira, en realidad la institución tiene, como para decirlo de alguna manera, tres frentes que afrontar y que cuidar. El primero es el funcionamiento de la Biblioteca Popular. Ese es el primero, el principal, o sea, lograr que la biblioteca funcione con sus servicios todos los posibles. Bueno, en este caso, ahora actualmente con la pandemia, reducidos, por supuesto que todo el mundo lo entiende, pero ese es el principal, digamos, trabajo de la institución, mantener en funcionamiento la Biblioteca Popular. Una biblioteca que si bien afrontó etapas, pero dificilísimas, la historia es bastante ardua, digamos, nunca dejó de funcionar la Biblioteca Popular. ¡Gracias! ¡Gracias!